Yo no sé cuál de los dos es el que tiene más suerte Yo daría la vida para solo tenerte Pero a ti no te importa, no Yo sí puedo amarte pero no compartirte Yo sí puedo darte lo que nunca tuviste Pero no te compartir Pero decídete cuál quieres y qué vas a hacer Si es amigo a él, si es amigo a él Porque si tú no te decides me vas a perder Si es amigo a él, cuál vas a escoger Let's go Oh, 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 oh ¿Cuál vas a escoger, amor? Oh, 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 oh Con él pierdes el tiempo, conmigo haces el amor Con él pierdes el tiempo, conmigo haces el amor Decídete cuál quieres y qué vas a hacer Si es amigo a él, si es amigo a él Porque si tú no te decides me vas a perder Si es amigo a él, ¿cuál vas a escoger? Oh, 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 oh ¿Cuál vas a escoger, amor? Oh, 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 oh Me vas a perder, mi amor Yo no sé cuál de los dos es el que tiene más suerte Todavía la vida para solo tenerte Pero a ti no te importa, no Yo sí puedo amarte pero no compartirte Yo sí puedo darte lo que nunca tuviste Pero no te comparte Pero decídete cuál quieres y qué vas a hacer Si es amigo a él, si es amigo a él, si es amigo a él Porque si tú no te decides me vas a perder Si es amigo a él, ¿cuál vas a escoger? Porque antes de que pase más el tiempo, amor Quiero decirte que ese tipo no merece su caricia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.